Sebastián Yatra se encuentra en la ciudad de Nueva York para promocionar su gira de conciertos, titulado Dharma Tour. Estoy mega, 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 mega emocionado porque es mi primera gira solo por Estados Unidos, el año pasado pude estar con Ricky y con Enrique de gira por todo US y como conocer mejor el país y el público y también aprender un montón de ellos sobre tarima y también en cuanto a la producción de sus shows y me inspiré mucho. Y realmente dar ese salto que llevábamos mucho tiempo queriendo dar en cuanto al show y el espectáculo, las visuales, la producción, las luces. Veo el show hasta como desde un punto de vista fan y me fascina, quisiera estar ahí sentado disfrutando de Armatour. Este papucho colombiano además está más que listo para ponerse su traje de gala e ir para los premios Oscars. Pues agradecido con Lin Manuel Miranda que me invitó a ser parte de esta canción Dos Oruguitas con Disney que me invitaron a ser parte de Encanto. Yo siempre digo pudieron haber escogido al cantante que fuera y quien sea lo iba a hacer y me eligieron a mí. ¿A quién te gustaría ver en la alfombra? Porque tú sabes que... A DiCaprio. Si el Oscar nos lo llevamos yo probablemente voy a abrazo a DiCaprio. ¿Es verdad? Sí, pero así random. Como que DiCaprio ni siquiera va a saber quién soy yo. Lo voy a ver a abrazar. Es como si estuviéramos celebrando juntos. Pero ya que lo tenía enfrente aproveché para preguntarle de todo. ¿No te ha dado con pintarte las uñas? Mira, tengo esta... Tengo esta, estoy como una X pintada y me hice este tatuaje de arma. Sí, se ve cool. ¿Y las carteras? ¿Carteras? No, no. Eso es lo que muchos estaban usando en premio Lo Nuestro. ¿Sério? ¿Quién? Sí, todos los reggaetoneros. ¡Necesito una cartera y una falda! Aunque ese vestido no sé qué tal me quedaría. ¡Bello, mi amor! No tan lindo como a ti. Gracias. ¿Te ha pasado lo que le pasó a ti ni a estos pocos días que estuvo en el escenario y que se le lanzó una fanática y se formó un reloj? ¿No te ha pasado? Estaba vestida como tú. Ah, tú la chequeas. Es que yo sigo el gordo y la flaca. Ah. En Instagram. ¿Se va a arreglar? Se va a arreglar. Ahí como que hay reconciliación. ¿Tiene novia? No tengo novia. Solterito. ¿Quieres ser mi novia? Ey, yo estoy casada. ¿A vos estás casada? Sí, aparte de eso, tú regala libros nada más. Qué aburrimiento. Nos vemos. Men, hay muchas... Que cuando yo dije que regalo cosas como libros, ya salí del mercado para mucha gente. Para que lo sepa. Mucha gente ya no quiere estar conmigo. Regalo amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!